¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Seguimos con Dodgeball Academia. ¡Vamos allá! A ver qué misión nos toca. Para que no nos descalifiquen. Muy bien. Todos en silencio, por favor. Alcen velas, el trofeo será nuestro estén. No puedo esperar. A ver quién palma primero, creo que me decía. Silencio, por favor. Tengo idea de qué estoy haciendo aquí. Donde están todos en un trofeo. Yo veo ganancias, tengo hambre. Ese profesor me asusta. Cierren la boca o os haré morder el polvo. Gracias. Bienvenidos todos al torneo anual de la Academia Dodgeball. Esta es la oportunidad de oro que estaban esperando. Aquí mostrarán su potencial explosivo a todo el mundo. ¡Oh, el trofeo, eh! Y lograrán poner sus manos sobre este increíble trofeo. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Vigiremos equipos al azar para llenar los grupos del torneo. Para participar, cada equipo debe tener tres insignias del personal escolar. Es decir, una insignia por cada miembro del equipo. ¿Se entiende? Se preguntarán que cuáles miembros del personal. Eso deberían descubrirlo por su cuenta. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde aún no estamos oficialmente en el torneo? Exacto. Mantengan su ritmo. Encuentren al personal. Completen sus tareas y obtengan sus insignias. Vuelvan aquí, muéstrennos sus insignias y bingo, quedan clasificados. Así que, muévanse. Vale. Wow, esas sí que fueron instrucciones imprecisas. ¿Dónde están esos miembros del personal con las insignias? Es obvio. Otto, lo primero que deberemos hacer es... Tengo hambre, ¿sí? No puedo pensar con el estómago vacío. Ya empezamos. Podríamos ir a la cafetería a ver quién está ahí. Es obvio que Globerto es el cerebro del equipo a la cafetería, entonces. Vale. Aunque parezca que nos han dado como instrucciones imprecisas, como dice nuestro buen amigo Otto, sí que nos marca la misión de donde tenemos que ir, o sea que... ¡Defente! ¿Nafie puede entrar a la cafetería antes que mi equipo lo... ¡Cabezadura! Pues nada. ¡Cabezadura! Te vamos a poner tibio. Venga. ¡Let's go! Venga. ¡Hostia, vaya balón! Muy pronto. Sí, pues toma un tiro de fuego. Por si acaso te gustan los tiros de fuego. Toma. Uy. Creía que me iba a tirar el verándote. ¡Cuidado, chaval! ¡Tú goma, chaval! ¡Madre mía! El daño que se acaba de llevar aquí. ¡Cabo en la hostia! ¡Ahí está, perfecto! ¡Victoria! Era obvio. Buah, este sí que me ha dado experiencia, para ser uno solo. ¡Imposible! Esto no era lo que he venido flaneado. ¿Vale? La yaya. Esta es la cocinera. Si quieres algo, habla con ella. ¿Cómo se llama? Nosotros no preguntamos eso. Suspiro. ¿Qué quieren, pequeños mocosos? Esto es lo que hay disponible. Insigne el torneo. Comprar. Pero ya está, ¿no? El producto está agotado. Ah, vale. No creí que tuviéramos que gastar dinero. La insignia no debería ser gratis por ser parte del desafío. Debería serlo. Pero no lo es. Estoy ahorrando para mi retiro. Y además es un desafío, ¿no? Este es mi desafío para ustedes. ¡Capitalismo! Esto no está bien. Es contra las reglas. Como si me importara mocosos. No hay dinero, no hay insignia. Y a propósito, gracias por su compra. Eso. Y además, ¿qué sabes tú sobre las reglas, Otro? Nada. Olvídelo. Aquí tienes. Esta será tu insignia, Globerto. Perfecto. ¿Y ahora dónde vamos? Considerando que cualquier miembro de persona podría tener las insignias, podemos probar con la prefecta. Apuesto que parte de esto. Buena idea. Niño Globo. Creo que siempre está dando vueltas por la puerta que da el bosque. ¿Hay un bosque aquí? Sí. Pero los estudiantes normales no tenemos permiso de entrar por alguna razón. Vale. Vayamos al bosque. O a la puerta del bosque, mejor dicho. Vaya toñina. Que esto será lo que he visto antes, que había aquí una chica con gafas, ¿no? Esta. ¡Ey, Otto! No dejaré que nadie se acerque a la prefecta. No hasta que los cabezaduras tengan sus insignia antes que cualquier otro equipo. Ven aquí, cabeza cubo. Cabezadura no, cabeza cubo, que te vamos a rebañar aquí en dolor. ¡Mia! ¡Hora de probar mi nuevo ataque! A ver, cabeza cubo. Hostia, es invisible, ¿eh? Ah, vale, no, vale. Ya sé cómo va ese ataque. Pues tú te vas a echar a buscar un poco, por listo. ¿Te gusta ir de listo? Toma. Toma dañito. Mira cómo te ha bajado la vida, ¿eh? Ya sé cómo va tu ataque. Ahí está. Cuando llega, se teletransporta. Ahí estamos. Y ahí estamos. En la cabeza cubo. Ya pillo el ataque, el estilo de tu ataque. 60, ¿eh? Buah, nivel 10. Ojo, ¿eh? Trofeito Hardworking Student. Porque ya hemos llegado a nivel 10. Otro aprendido voluntad en llamas. Tus tiros cargados ahora causan más daño de fuego. ¡Muy bien eso, eh! Muy bien eso. ¡Demonios! Me metiste esta vez, pero te retaré la próxima auto. Ya verás. Estos parecen el Team Rocket, ¿eh? Como que no se cansan de ser los malos. Eh, perfecta. A ver, les pido por favor que dejen de propagar esta leyenda escolástica. No hay fantasmas en el bosque. El fantasma sonriente es mi amigo marinero. No es ninguna leyenda. Fantasma sonriente no existe. Rayos y tronos, sí existe. Te mira y sonríe hasta que pescas comida. Y luego, sonríe incluso más. Perdón por la interrupción, pero estamos intentando conseguir una insignia. No lamento, estudiantes. Estoy realizando mi deber aquí. Intento detener la propagación de mitos en la escuela. Cuidado con el fantasma sonriente, marineros de agua dulce. Está bien, está bien. Sí, tengo una insignia. Hagamos un trato. Ustedes me ayudan con algo y se las daré. Como sabrán, estoy acá con mantener el orden en el plantel escolar. Eso incluye tratar con estudiantes que rompen las reglas. Como esa ley, que está depredando una de nuestras fuentes históricas. Iría a dar una lección, pero no puedo moverme de aquí. Si quiero evitar que alguien se escabulle en el bosque. Déjame adivinar. ¿Quieres que la desafiemos a cambio de la insignia? Bueno, sí. Eso es una vez. Magnífico. Cargamos lo rápido de esto. No necesitamos dos insignias y no quiero que nos dejen fuera del torneo. ¿Vale? ¿Dónde estás, Bumpy? Toma. Sea lo que sea que estés haciendo, detente ahora mismo, Bumpy. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Se intentan alcanzar esas monedas brillantes? No las tomarán. Son mías. Llegué aquí primero. Vale. Ojo, ¿eh? Las tira con velocidad. A ver si es verdad que me aumenta el daño por fuego. Tiene un problema. Sí. Ahora ha pegado tics de dos, ¿eh? Cuidado. Uy. Ahora aprovechamos. Catorce. Oh, fuck. Uh, ¿qué ha pasado con esa bola? Ahora. Aunque sea catorce de vida, está bien. Vamos a ir. Ahora. Catorce. Guau, ya está. Está donete. Por el daño residual. Ah, no. Se queda uno. No, tírale, tírale. Ahí está. Señor P. Se nota que aumenta el daño con nuestras habilidades. Eso está muy bien. Uf, 70, ¿eh? Y zumo de limón. No puedes tomar esas monedas. No puedes tomar esas monedas. No puedes tomar esas monedas. Ahoritarás el sueño de alguien más. Solo queríamos proteger la propiedad de la academia. No es nada personal. Tomaré mis tesoros en otro momento. Vayamos de vuelta con la prefecta. Nuestra insignia nos espera. Oh, yeah. Necesito el balón. Aquí arriba, perdón. Bueno, sí que lo necesitaba. Ya nos encargamos de tu predicamiento depredador. Después da la insignia ya. Wow, tan rápido. Me alegra que estén en esta escuela. Sería una amenaza pública para la sociedad. Excepto Globerto. Todos vemos que no le lastimaría ni a una mosca. No es necesario decirlo de esa forma. La mosca le patearía el trasero. Eso solo pasa una vez. Y si quiere más de eso, tengo de sobra. Mejor ten más moderación. Si no quieres ser la siguiente. Bueno, se han ganado la insignia. Aquí tienes otro. ¿Vale? ¡Yujú! Solo falta una más. Y recuerda la regla más importante. Nada de técnicas balo extremas fuera de los partidos. No queremos más edificios dañados. ¿Les quedó claro? ¿Qué pasa si usamos una técnica balo extrema fuera de un partido? Inténtalo si quieres, pero juro que te encontraré. Luego te arrestaré y te pondré en detención por el resto de tu vida. Y no quieren que los arresten. ¿O sí? No, señora. ¿Qué les parece si regresamos la enfermería? Ya debería de estar abierta. ¿Podría haber una insignia ahí? Podríamos descansar un poco de este último partido. Suena bien. Vayamos. A ver, de los objetos que me han dado. Objetos. Por ejemplo, la banana. Ah, vale. No me han dado ninguno así. Vale, vale. Entonces tiene que estar en artículos. Esto. Mezcla vitaminas. Ah, esto es para revivir. Zumo de limón aumenta tu atributo de agilidad permanentemente. Se lo vamos a dar a Mina, que pone que le gusta. Van de queso. Recupera. Vale, pero ahora ya no tengo ninguna de permanentemente. Vale, perfecto. Ey, allí. La enfermería está abierta. ¿Cómo podemos descansar aquí? Dejaré de recargar nuestros PV. Sí, Otto. Recuerda comprar algunos artículos en la cafetería y llevarlos contigo en caso de emergencia. Muy bien, entremos. Pero, ¿podemos entrar así como sí? Seguro. Tengo una membresía platino por haberles enviado a 100 pacientes. Vale, genial. Casi me hace sentir mejor, sobre todo los moletones que nos esperan. Casi. Podemos volver aquí para recuperarnos en caso de lastimarnos al practicar nuestro violento y salvaje deporte. No te asustes, podrás hablar con el enfermero. Bienvenido. Todos en la enfermería. Todas en esta medicina están de pie en muy poco tiempo. Como si descansaran los Pokémon. Igual. El equipo de Otto se recuperó. Vale. Ah, me siento muy bien. Como si pudiera enfrentarme a quien sea. Necesitan unos parches luego de que les patearán el trasero. Peleita. ¿Me aplica eso para ustedes también? Nuestros traseros también. Gracias. Espera. ¿Tu trasero también tiene forma de cubo? Ahora nunca me sacaré su imagen de la cabeza. Mira, tenemos un nuevo miembro. ¿Qué diablos estás mirando, eh? Esta no es solo una muestra amigable de espíritu deportivo. O sí. Puedes apostarle. Esto es un asalto. Así es. Trat de insignia. ¿Y si no? Ey, cubo. Hacernos los rudos no está funcionando. Entonces, honestamente no planeé esto muy bien. Nos quedaremos con las insignias del niño globo. La tengo. ¿Qué? La insignia es nuestra. No, devuélvela. Otto fue el que la compró. Ah, sí que en realidad no es tuya, eh. Eso fue un truco sucio. No dejaré que hagan esto. ¿Qué harás entonces? ¿Desafiarnos? Eso es exactamente lo que haremos. Arreglaremos las cuentas aquí mismo. Ah, no, 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 no. Por favor, háganlo fuera. Digo que arreglaremos las cuentas en la cancha afuera. Vamos. Pobre enfermero. Temía ya por su enfermería. Dime que estaba cerrada. Let's go. Hostia, vaya tiro más raro, eh. Como tenemos un daño residual bastante bueno ahora por el juego. Ahí estamos. Vale, tenemos las tres pelotas. Ahí estamos. Es tan patético. Globerto ni siquiera intenta defenderse. Oye, ya basta. No tienes derecho a hablarlo de esta forma. Qué risa. Escondiéndose siempre detrás de sus amigos. ¿Qué dijiste? Ya basta. Debilucho. Bueno, para nada. Ojo que viene el tiro tocho, eh. Ni pienses que te dejaré tratarlo así en frente de mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué eres, un niñero? ¡Que ya basta! Ahí está el super tiro. ¡Oh, my! Castañazo, eh. Hidrocero. Puedo sentir el poder. ¡Dios! Ha sido insta-kill del niño cubo, eh. ¡Oh! Mi técnica va a lo extrema. Creo que al fin podré liberarla. Vale, cuidado ahora que nos vienen bolas. ¡Qué huele de leche! A por el niño que habla con F. Que me toca doblarlo a mí como si estuviera hablando con las Fs. Me cago en la hostia muy pronto. Vale. A por el pelucas. Vale. Niño... Niño F fuera. Vamos a ir. Cuidado con este, que los tiros de este me cuesta un poco asimilarlos, eh. ¡Jua! Ni tanto que me cuesta asimilarlos. Vale. Toma, Otto. Ahí está. Ahora me vienen estos tiros rarunos. Mierda. Vuelven a coger la bola. Vale. Va a tirar un tiro de estos. Ahí está. Perfecto, eh. Vaya técnica ninja. Bueno, esto nos va a dar puntos de experiencia guapa guapa, eh. 110, eh. ¡Oh, mamá! Mina prendió chispa eléctrica. Tu tiro cargado ahora causa daño eléctrico. ¡Ojito! Un pendiente lindo, eh. Que ese pendiente también tiene pinta de que puede hacer algo bueno. Si tan solo pusiera tanto esfuerzo en su forma de jugar dodgeball como en sus trucos sucios. Esto ni es broma de ser buen deportista. Deberían sacarles una tarjeta de castillo. Suenas como un referí. Referí. Otto. Yo no es cierto. Ellos solo... ¿Qué pasa, Globerto? Se aprovecharon de mí. Porque soy el más débil. Tomaron mi insignia. Oye, está bien. Ellos fueron los que actuaron como idiotas. Vamos a comprar otra a la cafetería. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Pero antes de ir a la cafetería, ojo, que ya no nos cura Globerto. El bueno de Globerto ya no nos dice que nos puede curar. Uy. Que me cuelo dentro del mostrador. Bienvenidos todos a la enfermería. Tomen esta medicina y estarán de pie. Vale. Ahora sí que tenemos ya a Otto en plenas facultades. Que me salía ahí arriba como que la vida choc choc. De hecho, ¿veis? Ya está full vida. Espérate, voy a comprobar el pendiente este. Ya no he medido el valor extremo en un 20... Hostia. Al inicio del combate, pues... Me voy a quitar esto y me voy a poner el colgante, tú. El colgante, que cuidado, eh. Ahora me dirás la cafetería que no tiene otra insignia. Ya verás. Vamos a ver. Venimos a comprar otra insignia. Seguro, niño. Compra todo lo que quieras. Y se ríe. ¡Hostia! 929 dólares. No tienes suficiente dinero para comprar este producto. ¿Qué? ¿Por qué está tan cara ahora? Esas insignias han vuelto un ítem escaso. Las buscan por todo el colegio. Eso significa que el precio subió. Son simplemente las reglas de oferta y demanda, niños. La mano invisible del mercado no ayuda para lanzar balones. Ey, parece que tienes problemas. Resulta por casualidad que tengo una insignia de sobra que compré antes. Ah, ¿podrías dándola? La necesitamos. Suneko, ¿tú estás participando en el torneo? En realidad no me interesa mucho. Todas esas reglas, quizás si aún fuera tan gentil como solía serlo. Quiero batallas reales, con riesgo verdadero. Los partidos que ocurren fuera del torneo, esos son los buenos. ¿Qué les parece un combate a cambio de este insignia? El ganador puede quedarse. Suena justo, hagámoslo. Me parece correcto. Vale, encontras un eco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Espera, ¿qué fue eso? Está usando su habilidad de concentración. Si puede mantener la concentración por tiempo suficiente, tendrá un efecto especial. Cada estudiante tiene su propia habilidad de concentración. Intenta dejar presionado el triángulo otro. Ah, y una cosa más. Solo puedes concentrarte si hay balones en el área del contrincante. Pero no entiendo lo de concentrarme. Ah, lo de concentrarme puede ser que sea... Para... Ah, para... Ah, es como si cargáramos el ki en Dragon Ball. ¿Vale? Para tener el super tiro antes de tiempo. ¿Veis? Se me carga la barrita antes. Lo que pasa es que, claro... Me estoy quedando un poco... En volandas. Vale, 21 ahí. ¡Oh, shit! Me ha pegado una paliza. Pero bueno, ya entiendo la mecánica de concentrarse, ¿vale? Perdón por esta derrota que no tendría que haber... Eh... Sufrido. Pero bueno, let's go. Que no había pillado la mecánica mucho. Sí, no me lo expliques otra vez, ¿eh, Globerto? Que esto ya lo tengo yo... Que más deja un poco descolocado. Pero vale. ¡Guay! Se ha venido súper rápido. Vale, ahora... La intención es tirarle todo rápidamente. ¡Hostia! Es que me los... Los estoy llevando, ¿eh? No sé qué pasa que no... No soy capaz de cogerlos ahora, tío. Vale, ahora me concentro. ¡Fuck! ¡Fuck! Vale. Lo que estaba intentando es tener el tiro rápidamente. Esta tía... Tiene otro nivel de combate, ¿eh? O sea... Está subiendo el escalón de combate... Está subiendo. Eh... Círculo continuar, ¿vale? Sí, sí. Ah, vale. Que al círculo puedo saltar las cosas más rápido. Vale. Vale. Bola y bola. Vale, tengo el súper tiraco. Ahora sí. Hostia. Vaya bolaca. ¡Vaya bolaca! No te preocupes que te van a ir ahora tres bolas para ti. 25 y 25. 50. Toma. ¡De locos! ¡De locos! 50 el tiraco, ¿eh? A mí no se lo puede parar. 50 de experiencia. Nivel 11 mina, ¿eh? ¡Uf! Traca, ¿eh? Hostia. Me ha dejado esto de escuajeringado. Eres bastante aviloto. Tú da en mi duelo y perdí. Así que aquí tienes. Insignia del torneo. ¿Vale? ¿Las tenemos todas? Genial. Gracias. No te acostumbres a mi ayuda. Otro es falta una insignia. Nuestra insignia se supone que son una prueba para el equipo entero. Tiene razón. Están probando nuestra habilidad, administración, nuestra fuerza. Seguirá nuestra inteligencia. Probemos en la biblioteca. Vale. Pues antes... Este capítulo va a dar un pelín más. Porque ya que nos falta una insignia. Vamos a intentar conseguirla. Y en vez de... Bueno, podría pasar por la enfermería, ya que estamos aquí. Que está al lado. Como me han pegado ahí una palisita, la tía esta. Va bastante dura. ¿Vale? Vamos ahí, sí. Bienvenida a medicina. Vamos ahí. El equipo de otro se ha recuperado. Let's go a la biblioteca. La tía que nos mandaba a callar todo el rato. Vamos ahí. A ver qué sucede. Disculpe. Ah, ese niño ruido se va a hallar. Yo sé que usted tiene una insignia, señores. Oh. Nunca lo tendrás. Wow. Si tiene una... Mi prueba es de inteligencia, sabiduría y astucia. Pero veo que esa gorra te está exprimiendo el cerebro. Ah, en serio. Póngame a prueba. Yo podría responder por dios. Nah. Tengo curiosidad por ver qué tan exprimido está mi cerebro. Muy bien. Aquí va. Pregunta 1. ¿Cuál de estos se llama radio? ¿Cuál de estos se llama radio? El elemento más radioactivo. La distancia entre el centro y la superficie de una esfera. Un dispositivo centenario para escuchar música. Hombre, está bien... ¿Hay alguna radio que se acentúe? Vamos a poner la segunda. Ah, correcto. Siguiente. Pregunta 2. ¿Cómo calculas el radio de una esfera dado su diámetro? Con mucho esfuerzo en su diámetro dividido entre dos. Vamos a preguntarle a Goloberto, que yo estoy a... Ay, no, 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 no. Siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál es el nombre de la cocinera? ¿Cómo se supone que sepa eso? Solo responda de tu pregunta. Están forzando mi paciencia, niños. De nuevo. Pregunta 3. ¿Cuál es el nombre verdadero de la cocinera? Boris no es. Astrid tampoco. Contestamos nadie sabe. O Astrid. Nos lo está poniendo en bandeja como que puede ser Astrid, ¿no? ¿No? Ajá. ¿No me hagas reír? Bien. Veamos cuál es tu resultado. Respondiste solo una bien. Toma. Llévate la insignia. ¿Me da la insignia con solo una respuesta correcta? Sí, sí, sí. Lo sé. ¿Es por el esfuerzo o algo así? Pues mira. Ni tan mal. Genial. Tenemos las tres insignias. Volvamos al domo para entregarlas. Vale, chicos. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Voy a ir hacia el domo. Voy a guardar allí. Para dejarlo todo preparado para el siguiente episodio. Y madre mía, ¿eh? ¿Cómo se está poniendo el juego? Cada vez me está gustando más. Y creo que se puede reclutar más gente. Lo que pasa es que se tendrá que dar el caso, ¿no? Imagino a lo mejor haciendo secundarias. Y todas estas cosillas. Dios, vamos súper rápido. Ah, miren quién llegó. Y a buena hora. Me vendría bien un combate para relajarme. Bueno, espérate que no me va a dejar. La musiquilla es pegadiza, ¿eh? Vale. Imposible concentrarse, vale. Entonces, si hago así, pim, pam, punto. Pim, pam. Suficiente. Nuestra pequeña riña de la enfermería me ayudó a crear un nuevo truco. Una forma de ayudar a mis aniquis, a mis hermanos, heridos en batalla. Muy japonés este. Mi habilidad de concentración voy a transferir PV a mis aliados. Oh, fuck. Pero se queda tonto, ¿eh? Me daño un poco, pero si ayuda a mis aniquis no importa. Vale. Pim, pam, pin. Uf, muy... Eso me ha dolido, ¿eh? Ah, sí, tomar esto, hombre. Double kill. Bueno, double kill, casi double kill. Vamos ahí. Pin, pam, pin. Hostia, ahí me han pokeado, ¿eh? Toma. Ahí, ahí. Ayuda a tus aniquis. Yo creo que a esta le gano con un tiro de fuego cargado. Dejemos que el fuego poke... Vale, se queda uno de vida, pues nada. Uf, pues no te ha servido de mucho curar a tus aniquis, ¿eh? Compañero. Ahí subimos de nivel y todo. Averigüe el manual. Y nada, chicos. Buen trabajo. Bueno, al menos logré relajarme un poco antes del torneo. ¿Vale? Pues bueno, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado este episodio. Siento alargarlo un pelín más de la cuenta, pero... Por tener todas las insignias recogidas. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo directo con lo que surja. Usa aire. Y hasta la próxima. Adiós.